El día de hoy nos encontramos en una de las autopistas de la ciudad de Houston, Texas. Vamos hacia el centro de esta bella ciudad y vamos a compartir este video con ustedes para que juntos podamos conocer lo que es el centro de la ciudad de Houston. Así comenzamos este recorrido el día de hoy. Disfrutemos del próximo video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos compartiendo con ustedes varias tomas para que pueda usted apreciar lo que es el centro de la ciudad de Houston. Veámoslo desde los aires. Así se ve el downtown de Houston. ¡Suscríbete al canal! Así cerramos, señoras y señores, nuestro recorrido por el centro de la ciudad de Houston, Texas. Muchas gracias y que Dios lo bendiga. Aquí vamos a entrar ahora a lo que es el acuario del centro de Houston. El próximo video, pues, le mostraré cómo es este lugar por dentro. Bendiciones.